En tu amor Encuentro luz En tu amor Hallo mi razón de ser En tu amor Encuentro explicaciones Tan profundas Sin hacer preguntas En tu amor Cada cosa se dibuja de un color Particular Tan sutil como tu amor Como tu amor Me arrulla el sonido de tu lluvia Me calma el viento poderoso Me arrulla el sonido de tu lluvia Me calma el viento poderoso Y voy a mundos En donde sobrevuelo valles En rincones Oigo tus músicas Me sumerges en Tu amor Y en tu regazo Me arropas con las montañas Ay tus cabellos Son tus selvas Y me enamoro de tu amor En tu amor Cabalgo en un rayo Cabalgo en un rayo de luz Para amarte Soy aquel Que te cultiva flores Y en ti Todo es simple Simplemente alegría Y en tu amor Escucho el latir De corazón de la tierra Navegándote Soy el río Que habla Cuando te siento Soy los Andes Ah, 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 ah Ah, 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 ah En tu amor Cada cosa Se dibuja de un color Particular Tan sutil Como tu amor Como tu amor Como tu amor Y en tu amor Descubro lo más valioso Que tiene la vida La importancia del momento La gran diferencia Entre dar y fluir Ya no importa en mis vestidos Lo importante es que vuelvo A ti Mi amada La naturaleza Me arrulla Al sonido de tu lluvia Me calma el viento Poderoso Y voy a mundos En donde sobrevuelo valles En rincones Oigo tus músicas Es una recena Tu amor Y en tu regazo Me arropas con las montañas Ay, tus cabellos Son tus selvas Y me enamoro Y me enamoro De tu amor Me arrulla Al sonido de tu lluvia Me calma el viento Poderoso Me arrulla Al sonido de tu lluvia Me arrulla Me calma el viento Poderoso Hoy voy a mundos En donde sobrevuelo valles En rincones Oigo tus músicas Es una recena Tu amor Y en tu regazo Me arropas con las montañas Ay, tus cabellos Son tus selvas Y me enamoro De tu amor Estad hemos pegado Me arropas con las montañas Gracias por ver el video.